El partido 0 por 0 empata, Lanús con San Martín de San Juanes, por ahí 9.90 por donde si no, pelota del mejor regante para Fridler, que cambia sobre Licharda, se viene a correr Lanús, se viene con Paráire, le pasa a Mirage, lo pide de antes, vale que vino para él, grito gol, grito gol, va, vale, grito gol, está, 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 está. Gol, 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 gol tanto que Ibu Renate en esos minutos, cuando apareció Pereira, encendió ante la entrada de Valery, dentro del área, la salida desesperada del arquero corte, Valery lo dejó en el camino, y allí el cierre de un defensor de manera angustiante, Valery pudo pegar el arco, y de esa manera anotar el primer gol del partido, lo ganó el Enoch, cuando puso cuarta, ahí llegó el gol, pudo perforar ese frontón que era la defensa canjuareña, de ilusión a la gente del Ate, aquí en el sur de San Buenos Aires, confía que el campeonato es posible, por eso los gritos, por eso los campeonatos, por eso esta locura, Renate va a tener un 1, también depende, está el 4-0, lo hizo Diego Valery, minuto 33 del primer tiempo. 39 minutos, tiene luz, prepárenla G, prepárenla O, prepárenla L, que puede gritar gol del conjunto Renate, atención, va ahí Silvio Romero para pegarle, el árbitro del partido, está charlando con el arquero corte, va Silvio Romero para el segundo gol, atención con esto, va a ir el tiro libre penal, para él, para el veneno, para el veneno,! Gol! Gol! ¡Gol! ¡Viva Luz! ¡Viva Luz! ¡Viva Luz Romero! ¡Con una clase magistral! ¡Con un talento extraordinario! ¡Esperó que Lanciro Turti juega hacia el Paludillo! ¡Para pegarle media altura! ¡Con una categoría sublime! ¡Viva Luz! ¡En un partido! ¡En apenas 7 minutos! ¡Ya está arriba 2 a 0! ¡Esto demuestra la potencia! ¡La contundencia! ¡El podrido que tiene el equipo de Guillermo Barros de Quiloto! ¡Grania! ¡El granate! ¡Vence el conjunto local! ¡Está ganando el equipo que pretende pelear por el torneo hasta el final de este campeonato en 41 horas 2 para el Luz 0 para San Martín de San Juan extraordinaria definición en el punto del final de Cielo Romero para que gane el local para que todo sea festejo para que de poquito se va a ser definido de las elecciones ganó San Martín de San Juan 0, 41-30 de este primer tiempo aquí tenemos la pasión del deporte número 1 en la Argentina le mete presión a Vélez la luz con este triunfo solo 3 y todo lo que queda por jugar Boca ahora dentro de un rato Vélez con Boca el domingo la luz el lunes con Belgrano partidazo, ¿no? si bien, ahora San Martín si quiere el descuento le va a pegar al halcón le pega al halcón ¡golazo! ¡gol! ¡gol! de San Martín al halcón es el tercer remate el volante al arco le quedó desde 30 metros le pegó contra el marco defendido por Marquez un gran disparo para ponerle pimienta al final del partido para crear una cierta incertidumbre en la parte final del encuentro a los 40 minutos y medio con un gran remate Francisco Larcón pone uno para San Martín de San Juan dos para el anún la verdad